Bueno, bueno, bueno aquí estoy otra vez con un cuaderno de dibujo y vamos a ver si las plumas obedecen, normalmente hay que ayudarlas un poquito, ¿vale? Porque, bueno, pues porque sí. Vale, entonces vamos a... Bueno, no me gusta nada la luz, como estáis viendo, qué curioso. Hay más, porque hay más luz de aquí que de... A ver... Buah, y esto es súper oscuro. Bueno, ahí volvemos a... Vamos a empezar. El otro día, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me ocurre que cuando voy caminando es cuando se me ocurren más cosas. Y luego llego a casa y la verdad es que muchas de esas cosas que se me han ocurrido, pues se me olvidan. Me da mucha rabia, la verdad, porque me parece que son ideas buenas y no sé por qué se me olvidan, pero lo cierto es que ocurre. Bueno, el caso es que el otro día, mientras paseaba, tuve la idea de hacer un cuaderno, unos apuntes diarios en un cuaderno, y lo iba a llamar... La vida es un apunte o algo así. Y... Y entonces, según estaba pensando esto, vi una chica caminando con un perro de estos que se ven últimamente bastante, que es un... Me parece que se llama Braco de Weimer o algo así. Y... La chica era un pedazo de tía. El perro, pues también, un pedazo de perro. Y había unos individuos que estaban haciendo ejercicios de estiramiento por ahí cerca. Y bueno, me hizo gracia porque realmente la... O sea, se la comían, ¿no?, con la mirada. Y... Yo estaba, pues, de espectador de todo esto. Y... Decidí que... Se iba a empezar con mi cuaderno de apuntes. Pues que este iba a ser el primer dibujo que... Que le iba a dedicar, ¿no? Y bueno, como siempre llevo fotos, digo el teléfono. Pues empecé a hacer fotos. Y... Y ahora mismo, pues estoy aquí... Con una de ellas. Y... Me gusta... Lo cierto pero... Luego es como que... Cuando las dibujo... No sé qué pasa. Me da... Un buen rollo especial, ¿sabéis? No sé. No sé por qué es. Quizás es porque realmente me... Me sorprendo otra vez, ¿no? O sea, me sorprendí cuando... Cuando ocurría... Cuando estaba viendo la escena, sea cual fuere. Puede ser esto, pero te puede ser también un... O sea... El otro día me pasó con el... Con el... Mono ese peluche, ¿no? Entonces, no sé, es como que... Cuando dibujas... Eh... Como no sabes realmente lo que va a ocurrir... Bueno, sabes que va a ser un dibujo, ¿vale? Pero... No sé, no sé decir... No sé cómo decirlo. Hay un algo especial en... En convertir una imagen... Real... De una... Cosa que... Que ocurrió... Tú no has manipulado mucho la fotografía, ¿sabes? Y de repente, pues... Eh... Se convierte en otra cosa... Que... Obviamente es como... Mucho menos... Engañoso, ¿no? Porque la fotografía... Eh... Tiene algo de... De... Engañoso. O sea, una fotografía, hasta cierto punto... Permite... Mmm... Imaginar... O pensar... Que las cosas... Eh... Son así... ¿No? Sin embargo... La... El dibujo no... Por lo menos el dibujo tal y como yo... Lo entiendo... Lo hago... Y además es que... Mmm... Como ni siquiera sé lo que me va a salir, por ejemplo... Sí, ni siquiera sé si me va a salir bien... Por ejemplo, este... Este chico... Es un... Un espanto como me está saliendo, ¿sabes? No sé... Este chico... Estaba haciendo ejercicios de estiramiento... En una pared... Quizás sea... Un acto de... Egoísmo... O de apropiación, ¿no? El porqué uno dice... No, yo... Quiero... Quiero... Quiero que las cosas sean como yo... Como yo las hago, ¿no? No como son, sino como yo las hago... Puede ser que tenga algo que ver con eso... Bueno, esto era un muro... De... Parte de piedra... Y parte de verja... Parece que está... Como saltando el muro, ¿no? Bueno... Aquí había una... Planta grande de... Trepadora de esas... Bueno... Pues el dibujo es una patata... La verdad... Pero... Ya está... Ah, lo he hecho pecho... Aunque siempre se puede hacer otro... ¿Verdad? Vale... También puedo escribir aquí... Aquí había unos pinos... Y aquí una casa... Y aquí... Otros árboles... Pues a medida... La verdad es que a medida que pongo más cosas... Es como que... La atención se dispersa... Y ya no parece que esté tan mal... Pero... Pfff... Sigue estando mal... Y no voy a... A intentar camuflarlo... No sé qué le pasa a esta pluma... Que se queda aquí como... Encallada... Bueno... Vale... Otro día os cuento... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!